Hoy viene Tata Coyote por el Cerro de la Leina a entrevistar personajes de la cuna alfarera con sus tradiciones contarán Tata Tastuan Coyote, todo el mundo lo conoce Tata Tastuan Coyote, educa palo y capote y arretumba la Escaquema por el Cerro de la Leina el traizo máscara de arte, botas negras, palo y capote invitando al vasallaje a la cultura y el mitote que sus tradiciones contarán Tata Tastuan Coyote, educa palo y capote pero en sus tradiciones contarán Tata Tastuan Coyote, compositor Eduardo Velázquez